¡Suscríbete! ¡A ver, aquí. ¡Sol entonces te desconec. Vamos, ahora, Marta! ¡O las cosas hay que sobrar! ¡O el teoría de los huesos que yo... Por lo que no hay que decir! ¡Para que no pido palabras de amor y las caricias que tengo aquí! ¡Sigo mucho sentimos cuando no decimos! ¡Nos golpes te iré de salir! y y y y y ¡Sienes! ¡Gracias por ver el video!